Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vivo por ti Y no me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde